Buenos días, hermanas. Seguimos meditando el Evangelio de San Lucas. Y el Señor nos está instruyendo cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Entonces, por eso dice, cuando la gente se une frente a Él, le dice, no se contagien de la levadura mala. Porque cuando se contagian de eso, es decir, de la hipocresía, de las malas costumbres, de las murmuraciones, dice, no tengan miedo a los hombres por estas cosas que suceden, sino más al contrario, tengan miedo a aquel que mata, y después de matar, manda la higiene, dice, al fuego eterno, al infierno. Las palabras del hombre, cuando murmuran, cuando critican, cuando atacan, esos nos lastiman como cuando Jesús va a tener, o cuando Dios va a tener que mandarnos al infierno, porque no vivimos su gracia, su amor. Este es el punto que toca, está corrigiendo, está diciendo, no vivan de esa manera. Porque ellos viven la hipocresía, ellos no viven correctamente, pero exigen y exigen. Hermanas y hermanos, es Jesús mismo el que nos va a dar la vida eterna, o Jesús, por nuestras buenas obras o malas obras, decide cómo nosotros o a dónde pertenecemos. Eso está diciendo, ustedes tienen que tener miedo al Señor, ustedes tienen que tener miedo a las consecuencias de los actos que van a hacer. Por eso tenemos que trabajar, como Jesús nos ha prometido, para heredar la vida eterna. Por eso tenemos que actuar con misericordia, con caridad, con transparencia, no con hipocresía. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? La gente puede decir una cosa, otra cosa. No, nosotros no tenemos que actuar por ellos. Nosotros tenemos que actuar por mucho más grande, por algo mucho más grande que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, heredar la vida eterna o perderla totalmente. Que Dios, por la gracia del Espíritu Santo, nos haga firmes en la fe y nos fortalezca para trabajar, para heredar la vida eterna y no perdernos la vida eterna. Que la gracia de Dios nos mantenga a vivir en transparencia, que nos ayude a vivir su gracia, su amor, que nos aleje de esa levadura que dice el Señor de la hipocresía, del egoísmo, de la murmuración. Hermanos, Dios omnipotente tiene poder y su gracia nos prepara para la vida eterna. Que el Señor haga brotar en nuestros corazones ese Espíritu que actúa, que transforma y ese Espíritu que invita a sus hermanos, que abraza a sus hermanos, no que rechaza y que hace difícil la vida para ellos. La gracia del Espíritu Santo nos acompaña y nos fortalezca en cada momento para que de verdad vayamos a ganar la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te acompañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.